el pueblo mágico de Valladolid, y nos da mucho gusto el poder conversar con Lucía Cosgaya, cocinera tradicional, representante de la cocina tradicional de Valladolid, Lucía. Qué gusto conversar con usted. Un gusto, José Luis, un gusto tenerte aquí. Muchas gracias. Y bueno, es muy variada la cocina. No, la cocina yucateca es inmensa. Pero Valladolid es como el epicentro de toda la cocina yucateca, ¿no? Yo creo que es el centro y hay buena cocina yucateca acá, y es muy bonito que, como usted, que lo esté promoviendo, porque hay mucho. Por conocer. Por ejemplo, lo más tradicional de Valladolid. Pues todo el mundo viene a probar la cochinita, pero hay un sinfín de comidas. Por ejemplo, cuando van al restaurante, hay una carta inmensa. Desde el queso relleno, los lomitos de Valladolid, la longaniza, es el área de los ahumados, que es en Temozón, donde pueden encontrar la carne ahumada, la carne enchilada, la morcilla. Y ya es el área. Hay varios tipos de cocina gastronómica. Por ejemplo, está el área de la cantinera. Hay mucha gente que le gusta y viene a las cantinas. Es inmenso. Ahí entra, por ejemplo, los sesos rellenos, el seso entomatado, la morcilla, la higadía, la papa borracha. Y, bueno, incorporamos también el tema de los, por ejemplo, huevos encamisados. Los huevos encamisados. O sea, la cochinita enterrada, el pollo pibil. El pollo pibil. ¿El queso relleno es de esta zona? Creo que sí es a nivel Yucatán. Porque hasta en medio van a un restaurante y en los platillos. Lo primero es, por ejemplo, la sopa de lima de entrada, que es muy rica. Es el queso relleno, la cochinita y los lomitos. El escabecho oriental. El relleno negro, que es un platillo muy tradicional. Que eso, por ejemplo, ustedes van, que hay que promover igual cuando venga la gente. Sería muy bien que cuando lleguen, por ejemplo, que los lleven a un gremio. Y es donde, llegando, les presentan un platillo tradicional, que es el relleno negro. ¿Cómo sacar toda esta cocina del entorno local y llevarla más allá? Más allá de Yucatán, incluso. Pues invitar, por ejemplo, cuando, ahí donde entrarían, por ejemplo, los hoteleros, hacer más, hacer un encuentro de cocinas, invitar a las cocineras tradicionales y promover un poquitito más la gastronomía yucateca. Para que cuando llegue la gente, no simplemente venga y prueba una cochinita y se va, cuando hay mucho por conocer. Como esta cocina tradicional de aquí, de la aldeja Batún, doña Irma Canchet, toda su familia, los José Rodolfo Quén, en fin, es una gran aportación la preservación, ¿no? Es una gran aportación porque es donde están las tradiciones, desde un psiquipac, una entrada de psiquipac muy rica, que es una comida tradicional maya. Por ejemplo, un caldo de chaya. Y, por ejemplo, los turistas sí les gustaría probar esa parte de la comida maya. Pero además hay una narrativa gastronómica, es decir, usted lo que va a comer viene de este huerto. Y desde el huerto, ellos, por ejemplo, bajan su chile fresco, su chaya, la pepita, aquí mismo, por ejemplo, lo tuestan, lo mueren, todo es fresco. Entonces, es la diferencia de sabores, de entrar con una cocina tradicional, porque al momento lo están preparando, entonces, esto es fresco, es una diferencia. ¿La gente viene porque viene? ¿Por comida? ¿Viene por conocer un pueblo mágico? ¿O es toda una amalgama de experiencias? Pues yo creo que es todo. Se lleva todo de la mano, desde conocer, por ejemplo, el pueblo mágico que es Valladolid, que hay mucho por conocer, hasta la calzada y todo, pero obviamente vienen a probar la gastronomía. Entonces, hay varias maneras, como dicen, llegan en un hotel y les dan a la carta, donde prueban todo lo que es a la carta, pero también pueden invitarlos, por ejemplo, en la aldea, en otros lugares donde hay otro tipo de comida, y es lo que les gusta a la gente, sobre todo el turismo. Sí, sí. Y ahorita que prueban todo lo natural, hay muchos que no comen carne, entonces, acá, por ejemplo, pueden probar muchos guisos que no tienen carne. De acuerdo. ¿Alguna feria, alguna muestra gastronómica en Puerta? Claro, está el, el, la, el, ¿cómo se llama? El encuentro de... Cocineras tradicionales. Es en Oaxaca, es el aniversario de Oaxaca, donde nos invitaron a participar, este, representando a Yucatán. Obviamente vamos a llevar la comida yucateca. Y hay uno que también está en Puerta, que lo está haciendo CETUR, que es el, el encuentro de, el segundo, ayúdeme. Sí, en la Ciudad de México. En la Ciudad de México. En la Ciudad de México. Y es 15 de noviembre, entiendo, ¿no? Sí, va a ser en noviembre. La cabeza CETUR. Sí. El Consejo Presidencial Turístico. Que va a ser, que va a ser fin de semana de Valladolid. Y es un poco para clientar Diciembre, para atraer visitantes en el mes de Diciembre. Para atraer visitantes, sí. Todo el turismo se prepara con tiempo, es una buena agenda. Entonces va a ser bonito ese evento, porque van a promover, aparte que van a promover la gastronomía yucateca, van a estar los artesanos. Imagínense, Valladolid, dos días, un fin de semana. En la Ciudad de México. En la Ciudad de México. Solo Valladolid. Solo Valladolid. Y con Valladolid basta, sin duda. No, y sí, es muy importante que impulsen la gastronomía, porque yo he ido, por ejemplo, una vez fui convitada en la Semana de México. Y solo vi artesanía, turismo, y digo, ¿y la cocina? ¿Dónde está la cocina? ¿Dónde está la comida gastronómica de Valladolid? Que es además por lo que van los visitantes de la Ciudad de México. Lucía, muchas gracias. Gracias a ti. Gracias por esta oportunidad de charlar con usted. No, es un gusto. Muchas gracias. Igualmente a usted. Ella es cocinera tradicional y representante de la cocina tradicional del Oriente del Estado, aquí en Valladolid.